¿Qué se siente ser parte de los museos de Bogotá? Como expedicionaria de la expedición bogotánica he participado con mi grupo, he sido líder de la expedición en algunos casos y hemos visitado varios museos de Bogotá. En cada museo descubrimos, analizamos y nos acogen con mucho cariño. Ser expedicionaria y ser parte de los museos de Bogotá me ha permitido sentir que soy muy afortunada porque todo lo que hay ahí es mío y de todos los colombianos. Como expedicionario del Museo de la Universidad del Rosario, ¿qué anécdota quieres contar? Bueno, tengo una anécdota muy particular y es que también iba liderando la expedición hacia el observatorio que queda al lado de la casa de Nariño. Íbamos con mi grupo, íbamos todos los expedicionarios muy animados. Y al llegar al observatorio íbamos a entrar por la casa de Nariño donde nos pidieron los documentos de identidad. Y oh, sorpresa, había olvidado el documento, mis estudiantes solamente algunos los llevaban. Desde ese momento recordé y siempre me lo recuerdan mis colegas expedicionarios, mi grupo que debemos ir identificados. Esa es una anécdota bonita que tengo.